Como medida para evitar que los ciudadanos que trabajan desde casa sean víctimas de delitos cibernéticos durante la emergencia sanitaria, como fraudes cibernéticos, suplantación de identidad, infección por código malicioso, robo de información, fraudes en línea y noticias falsas, la Guardia Nacional difundió recomendaciones sobre el uso responsable y adecuado de las herramientas digitales. Indicó que para tener una navegación segura en la red pública de Internet es necesario evitar el acceso a portales desde una liga o enlace, así como compartir información personal a través de mensajes, vía telefónica o formularios con datos financieros. Además, habilitar las funciones de seguridad del navegador, así como la opción para sitios de confianza y comprobar la veracidad de ofertas o promociones antes de enviar documentos, información o realizar un pago. La Guardia Nacional exhortó a los usuarios a reportar cualquier sospecha de delito o ataque cibernético al número telefónico 088, que opera las 24 horas del día, los 365 días del año. ¡Gracias!